En primer lugar, voy a presentar Voy a presentarme, soy Antonio Navarro, soy socio director del EPM, de Logistics Project Management. Soy un ingeniero naval metido en el mundo de la intralogística, lo estaba comentando ahora mientras el rato del café. Después de tres añitos trabajando en un astillero, me pasé al mundo industrial, al mundo intralogístico y llevo ya en este mundito unos 16 años ya en el mundo de la intralogística. Permitirme que, en primer lugar, os haga una pequeña presentación de quiénes somos o quién es el EPM, Logistics Project Management. Nosotros somos una empresa de consultoría, ingeniería y gestión de proyectos de logística y automatización industrial. Nosotros nos dedicamos específicamente a lo que es la logística interna, a la intralogística. Nosotros sentimos que, bueno, pues aportamos valor a las empresas, digamos, colaborando en todo lo que es un centro logístico puertas hacia adentro, un almacén puertas hacia adentro, evidentemente, teniendo en cuenta que tiene que estar perfectamente integrado en todo lo que es la supply chain, pero donde creemos que aportamos valor en las empresas es en la parte de intralogística. El EPM lo creamos mi socio y yo, José Luis Lega y yo, hace ocho años ya, como os he comentado, no va a hacer nueve años, lo creamos en junio de 2007, cuando, bueno, nadie hablaba de la crisis, lo tengo muy claro, en junio de 2007, cuando nos lanzamos en esta aventura, nadie hablaba de crisis. Y después de pasar, desde el año 2000 al 2007, trabajando en una de las empresas suministradoras o integradores de automatización logística, pues nos lanzamos a crear lo que es el EPM. Nosotros somos una empresa de consultoría, ingeniería, trabajamos para el cliente final y no somos proveedores de equipos, de tecnología, pero sí diseñamos la solución para el cliente, la solución más adecuada para el cliente, dependiendo de sus necesidades. Y nos tendrías a acompañar al cliente durante el diseño, durante luego todo el proceso de tendering con los proveedores y durante la gestión del proyecto de implantación. La razón por la que creamos la empresa, y me gusta un poco esto contarlo para que un poco entendáis la razón de ser que luego, en la presentación que viene después, en la que creamos la empresa, es porque en la época en la que estuvimos trabajando, José Luis y yo, mi Sofía y yo, que allí fue donde nos conocimos, en este integrador logístico, muchas veces nos encontrábamos con dos situaciones que daban lugar a que los proyectos a veces tuvieran muchos problemas en la parte final o que al final el cliente no estuviera satisfecho. Estas dos razones, una de ellas era que a veces el cliente no tenía el know-how suficiente como para entender lo que el integrador le estaba ofreciendo o entender esas soluciones. Y no hay nada peor en un proyecto que al final del proyecto el cliente lo que te diga es esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo quería, o como comentaba al principio Javier Sestelo, las instalaciones automatizadas de repente no dan los rendimientos, no dan los ciclos, y posiblemente eso es porque al principio no ha habido un buen entendimiento entre el cliente y el integrador. Nosotros queríamos, y luego la otra parte es la gestión de los proyectos. Cuando los proyectos de automatización tienen una determinada, una envergadura importante, pues muchas veces en las empresas se considera que el director de logística, el jefe de almacén, el jefe de operaciones es capaz, no es que no sea capaz, sino que puede llevar ese proyecto además de llevar su día a día. Y normalmente no es así. Y muchas veces en los proyectos los proyectos no eran ágiles y no iban como tenían que ver porque la persona que tenía que tomar decisiones tenía un día a día que atender y el proyecto tenía una envergadura muy importante y no podía ser atendido como era debido. A raíz, digamos, de la idea de intentar ayudar a los clientes finales en esto, pues digamos en estas dos partes, ayudarles con nuestro know-how a lo que es el diseño de las instalaciones logísticas y la otra parte, ayudarles a la gestión de los proyectos, pues principalmente lo que hacemos en LPM, Logística y Project Management, son tres cosas. En primer lugar es la definición y diseño de la solución intralogística. En segundo lugar, el asesoramiento en la evaluación y contratación de proveedores de sistemas y equipos. Y en tercer lugar, el Project Management y asistencia técnica durante la implantación del proyecto. Por su lado, como veis, es intentar acompañar al cliente final durante toda la implantación, durante el diseño, la gestación del proyecto logístico, de la solución logística, hasta que esa solución se implanta y se le saca el provecho para lo que fue diseñado en su día. Nosotros trabajamos tanto en proyectos de almacenes muy manuales, empresas familiares que empiezan, como sabéis, y no os voy a contar algo que ya me refiero que es muy habitual, la logística cuando empieza en las empresas no suele ser lo más importante, lo más importante es vender, y luego según se va avanzando la empresa, se va dando cuenta que la parte de la logística o el almacén empieza a tener una parte muy importante, en esa parte, tanto en la parte de costes como incluso en la calidad del servicio y en la calidad, en cómo se sirve a los clientes. Entonces, trabajamos tanto en proyectos muy manuales, soluciones muy manuales, como en proyectos de altísima automatización. Nosotros tenemos la suerte de, en estos ocho años, trabajamos habitualmente para el Upwinditex, que tiene de las instalaciones más automatizadas que nos podemos encontrar, en España, pero también hemos trabajado con ellos en almacenes manuales que tienen fuera de España. Y además, entonces, bueno, digamos que nosotros, voy un poco en la filosofía de que, y ahora entraré en ello, de que no hay que automatizar por automatizar. Hay soluciones manuales, soluciones semiautomáticas, y hay soluciones automáticas. Lo importante es encontrar qué solución se adapta a mis necesidades. Aquí voy a hacer un comentario. Hace unas semanas, en las primeras charlas que hubo este año, sobre la automatización de almacén aquí en Tajamar, Javier García Cerrada, de TW, comentó que en la fase del diseño de la solución, de definición y diseño de la solución intralogística, que es en esa parte en la que me voy a centrar en la charla de hoy, había un potencial de ahorro del 20% de los costes operativos de la inversión. Entiendo, Javier García Cerrada dijo eso, y la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo. Y lo que sí quiero es intentar transmitiros en esta charla la importancia de cuando uno se plantea en su almacén mejorarlo, ampliarlo, optimizarlo, el dedicarle el tiempo necesario para no equivocarse. Y para eso hay que dar una serie de pasos que luego nosotros consideramos que son los que hay que dar y es un poco lo que voy a intentar transmitiros. También él comentaba que se llevaba el 80% del tiempo esta parte y luego el otro 20% del tiempo un poco la negociación. Ahí, bueno, podéis que para un poco más porque depende muchas veces del proyecto, del cliente, de lo clara que estén las necesidades, de lo clara que estén los datos y demás. Bueno, voy a ir avanzando un poco. Cuando Tajamar y Cuadernos de Logística se pusieron en contacto con nosotros para ofrecernos el participar en estas jornadas, pues claro, nosotros no vendemos tecnología, no vendemos productos, pero sí estamos obligados a conocer todas las tecnologías que hay en el mercado, todos los conceptos que hay en el mercado, todo lo que va saliendo, porque nosotros lo que hacemos es diseñar para el cliente la solución más adecuada, combinando todas esas tecnologías, combinando todos esos conceptos, de manera que al final la solución sea la adecuada para el cliente. Entonces, nosotros al principio, para un proyecto para diseñar la solución logística, siempre hay que plantearse primero una serie de preguntas. Quiero mejorar mi logística interna, cómo hacerla, qué alternativas tecnológicas hay en el mercado, dónde y cuándo tengo que aplicarlas. En el mercado actual es cierto que hay una gran cantidad de sistemas, de equipos, de conceptos que se pueden aplicar en lo que es la logística interna y siguen saliendo nuevos conceptos y nuevas tecnologías. Y sobre todo con el mundo del e-commerce que está cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer y el mundo logístico, cada vez más van apareciendo nuevas tecnologías. Al final y al cabo, la solución es la combinación de todas estas tecnologías, todos estos conceptos, es la combinación adecuada de todo esto. De manera que al final tenemos que acabar una solución logística que tenga unos procesos y flujos de materiales, un layout y unas prestaciones, una funcionalidad y unas herramientas y unos equipos y unos sistemas adecuadamente dimensionados. Entonces, algo que yo quiero un poco deciros es eso, que hay que ver la situación actual que tengo en mi almacén, en mi empresa, ver la previsión de crecimiento para los próximos años. Esto es algo que luego haré bastante hincapié, porque muchas veces, sobre todo en la época de estos años de crisis, los clientes lo que nos decían era quiero mejorar la productividad, quiero ver cómo tener menos errores. Y decimos, bueno, sí, pero vamos a verlo no como un parche, pero ¿y dónde quieres estar? ¿Cómo quieres evolucionar? Y bueno, en estos años de crisis, a lo mejor muchas empresas solo querían un poco ir parcheando y subsistir. Pero la idea es cuando te metes en una cosa de estas es pensar dónde quieres estar. Y a nivel estratégico, a nivel de números y demás, y con eso hacer una solución logística que te valga ahora y que te valga para dentro de X años y que sea escalable y que sea flexible. No me quiero adelantar. Digamos que en esta filosofía que voy a comentar un poco aquí o puntos clave de la solución logística es que la solución logística no debe estar orientada al producto. Cuando digo esto es porque a veces, y no quiero que con esto nadie se sienta ofendido, hay modas, hay tendencias. De repente se oye mucho hablar de una determinada tecnología y a lo mejor esa no es la tecnología que es la adecuada para un determinado negocio. O de repente es una tecnología y todo el mundo está poniendo esto, bueno, pero eso a lo mejor no es adaptable a tu negocio. O incluso tú eres del mismo sector pero tus características no son las mismas y no son para ti. Entonces hay productos, hay tecnologías, pero no hay que orientar la solución al producto. Hay que buscar la solución sabiendo toda la gama de tecnologías y productos que hay en el mercado y conceptos y buscar la adecuada. ¿Qué más? No hay que automatizar por automatizar, como decía antes. Hay cosas, primero y luego entraré también, cuando se justifica automatizar, cuando no se justifica automatizar, no hay que automatizar por automatizar todo. Hay cosas que debido al payback, digamos, periodo de recuperación de la inversión, se justifica o no. Hay veces que hay instalaciones, hay soluciones automáticas, soluciones semi-automáticas y soluciones totalmente automatizadas. Me encuentro cantidad de proyectos en los que precisamente, a lo mejor la parte de almacenaje en sí, no es la que necesita más automatización, pero lo que sí necesita cada vez automatizar más es la parte de preparación de pedidos y la parte de expedición, porque cada vez lo queremos todo más rápido. Lo queremos que nos sirva más rápido y desde que lo pido lo quiero más rápido. A lo mejor la parte de almacenaje no, es un ejemplo como otro cualquiera. Pero lo que quiero decir claro es que puede haber soluciones mixtas o soluciones automatizadas o totalmente automatizadas. Luego también es un poco el concepto de, primero voy a abstraerme a diseñar mi solución sabiendo todo lo que hay y luego ya me buscaré con quién hacerlo. Sé la tecnología que hay, tenemos la suerte de que en España hay muy buenos proveedores y muy buenos integradores. Tenemos en España prácticamente presentes a todos los integradores multinacionales a nivel mundial y luego hay muy buenas empresas españolas que se dedican a esto. Pero primero voy a buscar cuál es mi solución y luego ya veré con los proveedores, pues ya ahí entra en el detalle porque luego evidentemente todos los integradores, todos los proveedores saben mucho de esto y al final le ponen la guinda, normalmente en este proceso, a esa solución. Pero primero es busco la solución y luego ya me busco con quién la hago. Y luego, esto si digo así en la palabra, si es posible, porque muchas veces, la mayoría de veces no es posible, es primero busco la solución y luego busco la caja donde meterla. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuando, esto sobre todo se refiere a un proyecto de un cliente que dice que quiero hacer un nuevo almacén, quiero hacer un nuevo centro logístico, estoy creciendo, primero vamos a buscar la solución que necesitas y luego ya buscamos la caja. Eso sería lo suyo porque muchas veces cuando nosotros metemos un proyecto de esto resulta que el cliente ya tiene la nave y luego la nave resulta que a lo mejor es pequeña o los muelles están situados de una determinada manera que resulta que te crean, no es lo más óptimo para la solución que resulta que has diseñado. Entonces lo suyo es primero la solución y luego intentar buscar esa nave con esos metros cuadrados, con esas alturas, con esa ubicación de muelles que más adecúe a lo que necesites. Normalmente esto no es así, normalmente al final los clientes ya van, todo va muy deprisa, la nave ya la tengo, ya la tengo pensada o dime algo así, digamos, dame una estimación y ya me pongo con ello. Y a veces lo que es la propia nave pues te hace una serie de restricciones que condicionan la solución y a lo mejor pues no es la solución idónea debido a que la nave te condiciona. Y luego por supuesto la solución tiene que ser viable. Cuando digo viable es que lógicamente no vamos a... Hay que hacer la solución a la que llegues tiene que ser con las tecnologías que existen, no se trata de inventar nada, por supuesto hay gente especializada en tecnología, departamentos de IMAGE que van creando tecnologías, pero todo el mundo pues lo que intenta es instalar tecnologías que sean lo suficientemente maduras y luego tiene que ser viable, hay que conocer un poco las empresas, hay empresas que por cultura de empresa, por estrategia de empresa y demás pues hay soluciones que directamente no son viables o financieramente no es el momento y demás hay que ver un poco qué solución según el determinado momento. Sistemas y equipamientos para instalaciones logísticas. Por aquí voy a pasar muy rápido porque no quiero que se me coma el tiempo y quiero llegar al caso práctico que comentaba antes Ricardo y aquí bueno, tengo cantidad de, pues bueno, muchas tecnologías, muchas instalaciones y para algunos os estaréis muy familiarizados con ese tipo de tecnologías, por ejemplo, desde la la una persona de Cofares que tienen pues almacenes totalmente automatizados, pero a lo mejor de los que estáis aquí pues tenéis almacenes mucho más manuales, entonces habrá personas con las que estáis muy familiarizados con la tecnología y otros no tanto, pero lo que sí quiero es hacer un larguísimo repaso, un larguísimo, un breve repaso, pero sí intentar pasar por todo lo que tenemos, seguramente me dejaré algo, seguro que me dejo algo, por supuesto, en un almacén lo primero que tenemos son estanterías de muchos tipos, convencionales, móviles, dinámicas, ¿qué más tenemos? Las estanterías pueden ser autoportantes, no autoportantes, sobre todo en el tema de estilos automatizados, digamos autoportantes, pues ya sabéis, una estantería que digamos soporta la propia fachada y el propio techo del almacén y no autoportantes es que construyes la estantería dentro de la nave, ¿qué más tenemos? Tenemos almacenes de simple profundidad, de libre profundidad, de triple profundidad, simple y doble profundidad lo tenemos en el campo de tres elevadores de paletas y en el tema de carga ligera, ya sea con cajas o contenedores, ya tenemos tecnologías hasta que te consiguen mover de forma automatizada triple profundidad, como veis en la foto de arriba a la derecha. Y por supuesto tenemos entre plantas, tenemos pasillos elevados y luego tenemos los equipos de manutención. La palabra manutención de verdad es que es una palabra que ya no se utiliza mucho, pero bueno, yo cuando empecé con esto hace 16 años se utilizaba bastante y pero al final son los equipos que tenemos para mover las cosas dentro del almacén. Por supuesto tenemos toda la gama de traspaletas, carretillas, que eso es lo que conocemos todos y cuando empezamos con almacenes con lo que estamos más familiarizados. Luego tenemos lo que son los traselevadores que los tenemos de monocolumna, los tenemos de doble columna, luego tenemos lo que son, luego tenemos mini loads, luego tenemos mini dos que son para llamo de caja ligera, carga ligera, en los mini loads de carga ligera pues tenemos que pueden tratar una caja, dos cajas con un gripper, con dos grippers tenemos muchos de diferentes maneras. Luego tenemos la tecnología sátel que cada vez está muy en boga pero primero está por un lado el rayo sátel digamos que es la propia carretilla o retráctil la que digamos mueve el sátel y luego ya tenemos lo que es el multisátel, un almacén tipo multisátel que es ya totalmente automatizado en lo cual son almacenes en los que dan un elevado número de ciclos y tienen un gran grado de compactación de lo que es la mercancía. Luego transportadores de paletas, tenemos transportadores de paletas, de rodillos, tenemos de rodillos, tenemos de cadena, tenemos mesas giratorias, tenemos mesas de transferencia, tenemos de todo, luego tenemos también lógicamente transportadores más tipo de transporte de paletas, tenemos electrovía, electrovía digamos invertida o digamos con la línea vale en el suelo o colgada, luego tenemos AGVs, tenemos elevadores, luego tenemos transportadores de caja de carga ligera, pues igual tenemos de rodillos, de banda, tenemos desviadores, hay muchos tipos de desviadores, hay empujadores, hay tipo pop-up, hay tipo con desviadores de correas y luego por ejemplo tenemos aquí, hay una foto aquí abajo a la derecha del sector textil, tenemos transportadores para prenda colgada, sorters, tenemos sorters, tenemos muchos y muchos tipos de sorters, tenemos sorters tipo cross belt, que es el clasificador de banda cruzada, tenemos clasificadores tipo split tray, tenemos clasificadores tipo deal tray, tenemos y luego estos sorters tienen pues a veces una inducción manual como es el caso de split tray, en el cual la persona puede poner directamente la prenda o el libro o la mercancía directamente en el clasificador o tenemos otro tipo de clasificadores que necesitan unas inducciones que son donde pones digamos la mercancía y esa inducción es la que la monta en el clasificador y luego esos clasificadores tienen salidas, digamos en los split tray por ejemplo no necesitan salidas, digamos se abre la bandeja y directamente cae directamente en la caja pero nosotros necesitamos salidas que esas salidas pueden ser rampas, pueden ser tolvas, pueden ser mesas, pueden ser de rodillos, mesas de rodillos de gravedad inclinados y luego tenemos carrusores verticales, orifrontales y luego tenemos una gran cantidad de equipos auxiliares que podemos integrar en la instalación automatizada o no, hablo de enfadadoras, hablo de cerradoras, hablo de aplicadoras, de básculas dinámicas, hablo de muchos equipos que no me quiero parar demasiado y luego está el SGA, el SGA WMS, el SGA WMS, aquí es un esquema muy básico, digamos, en las empresas de, digamos, en los almacenes, en las empresas de logística, normalmente la evolución que yo siempre he visto es, siempre se empieza teniendo un RP y metiendo la parte del almacén en el modulito que tiene el RP, ese módulo del RP con el tiempo empieza a no cumplir todo lo que necesito hacer en el almacén y entonces ya me planteo meter un SGA y luego con el tiempo en empresas grandes pues a veces lo que ya se tiende es a no tener un SGA de un proveedor sino tener un SGA propio. Esa es un poco la evolución que yo veo pero hay un poco hay de todo en el mercado y hay, bueno, hay diferentes capas por ejemplo ahí está las capas que antes comentabas el VODCS pues estaría en la parte digamos, tienes el RP luego tienes el SGA y luego la capa siguiente sería el VODCS o el Material Flow System cada uno lo llama de una manera y luego ya tienes la capa de los PLCs pues también esa parte de en qué momento está la empresa para cómo qué tipo de SGA qué tipo de funcionalidad qué tipo de SGA me conviene mío, propio de otro desarrollar uno mío me vale con el que tengo del RP cómo tengo que crear esa arquitectura de hardware y software de mi SGA integrada dentro de mi RP y con mi instalación automatizada también forma parte de la solución y luego existen nuevas tecnologías conceptos me pasa muy rápido por todo lo que hay cuando digo nuevas me refiero pongo nuevas entre comillas porque las hay más maduras o menos maduras por ejemplo el tema de RFID es un tema que yo desde que empecé en el mundo intralogístico en el año 2000 ya se hablaba del RFID pero es más en esa época de los primeros proyectos que estuve fue en el corte inglés de Valdemoro y el director de logística Buenaventura Carrasco del corte inglés que en paz descanse en su momento le decía que su gran ilusión era que algún día llegara el momento de que nosotros con el carrito de la compra pasáramos por una especie de túnel de RFID y nos dijera directamente lo que teníamos que pagar y no tuviéramos que sacar prenda por prenda producto por producto y escanear uno a uno pero el RFID sigue muy peleado con todo lo que es metálico y con todo lo que son líquidos entonces todavía la tecnología de RFID considero que no es una tecnología del todo madura hay aplicaciones en las que funciona muy bien por ejemplo Inditex ya utiliza el RFID en sus centros logísticos tanto para controlar lo que entra como para controlar lo que sale pero el RFID está todavía tiene que evolucionar incluso el precio del tag del RFID aunque va bajando con el tiempo todavía para que los números vayan saliendo tiene que bajar un poquito más pero el RFID yo creo que es una tecnología que con el tiempo se acabará implantando y ya lo está haciendo pero todavía digamos que es una tecnología que tiene que madurar más luego hay otras tecnologías que he puesto por aquí nuevas a ver dónde está aquí lo del rayito que bueno es el Picking por Visión que ya lo han comentado alguien antes y yo mente los compañeros luego esto de aquí algunos lo llaman el Pocket Shorter esto es algo que cada vez se está utilizando más en el mundo del e-commerce sobre todo en el mundo del e-commerce textil esto al fin y al cabo en el mundo textil como sabéis existe la prenda colgada y la prenda doblada en lo que son los almacenes en la prenda colgada pues va colgado de la percha y demás pero la prenda doblada lo que se está utilizando es esta tecnología en el e-commerce porque tú lo que pones es en esas bolsitas metes la prenda y lo que consigues es que digamos un mismo pedido de una persona por ejemplo el comercio electrónico que ha pedido una cosa que tienes almacenada como prenda colgada y como prenda doblada le llegue a la persona que tiene que ir empaquetado de manera sencilla tú le secuencias los envíos y le llegan de forma totalmente automática perfectamente secuenciado tanto la prenda que es doblada como la que es colgada y luego llega a la zona empaquetada el e-commerce como sabéis una de las grandes dificultades que tiene es que tienes muchísimas referencias que mover y las unidades por referencia que tienen los pedidos es muy baja entonces eso le automatizar la parte de comercio electrónico es complicado es muy complicado y esta solución en el sector textil cada vez se está implantando más porque te permite mover prenda doblada y prenda colgada con una misma tecnología y hacer esa secuenciación para que le lleguen en orden a la persona de empaquetado que otra cosa es el empaquetado el empaquetado en un estudio que hicimos la persona que está empaquetado sobre todo en el sector textil puede ser que haga 25 tareas diferentes de forma anual y dices bueno ¿y cómo automatizo eso? doblo la prenda la meto en una bolsa le pongo la etiqueta le meto le pongo le pongo le meto también la tarjeta le diré las instrucciones de la devolución luego meto la caja es complicado pero por lo menos se está avanzando el e-commerce todavía tiene mucho que evolucionar la parte de tecnología porque el e-commerce va evolucionando y en grandes volúmenes cada vez se están encontrando más soluciones o nuevas ideas todas estas otras dos que hay aquí también están relacionadas con el e-commerce esta por aquí también la tenía antes Ignacio en una de las slides esto es una solución que es una empresa que se llama Kiva una empresa americana que compró Amazon hace unos años y lo que hace digamos es una especie de AGV esos que veis ahí pequeñitos son unos pequeños AGV que lo que hacen es mover las estanterías son unos AGV que mueven las estanterías y lo que hacen es llevar esas estanterías mientras esos AGV a la persona que tiene que preparar el pedido realmente esto Amazon hasta donde yo sé lo tiene por ahora implantado en algunos de sus centros logísticos en Estados Unidos todavía en Europa no ha metido esa tecnología pero es algo que puede ser que sea también el futuro me falta aquí el tema de los drones la verdad es que eso se me ha pasado meter aquí el drone como una nueva tecnología luego aquí tenemos esto que es algunos llaman el put to wall que también es una aplicación de e-commerce no deja de ser en el e-commerce muchas veces lo que se hace es lanzar cuando no son pedidos unitarios no son pedidos multis se lanzan oleadas de pedidos multis que le llegan a una persona y luego esa persona lo que hace es meter en casilleros cada casillero es un pedido meter las unidades de cada casillero y ya lo veis hay una persona que hay en un lado al otro lado del muro digamos que está haciendo eso y en la otra persona del otro lado la que va haciendo es cuando se le infienden los decidas que el pedido está acabado y entonces todo lo meten en un contenedor y ya todo eso se va directamente a que hagan directamente ya el empaquetado para hacer la expedición bueno pues son al final el e-commerce y yo no voy a entrar también en el tema vamos a hablar del tema omnicanal el e-commerce hace años era yo iba a las empresas y cuando entramos empezaba a hacer el consultorio y les decía bueno e-commerce sí bueno estamos haciendo algo y tenían un rinconcito ahí en el almacén donde hacían los pedidos de e-commerce y estamos haciendo algo y ese algo cada vez se está convirtiendo en más y luego ya la siguiente pregunta es oye que hago el stock lo comparto o tengo estos separados además todo empezó empezó a separarse el stock y ahora con el tema unicanal estamos volviendo a volver a pensar que a lo mejor lo bueno no es tener separado el stock sino tener compartido el stock digamos el flujo normal con el stock del e-commerce el e-commerce va a estar presente en todos nuestros proyectos intralogísticos de los próximos años seguro luego todas estas tecnologías lógicamente lo que tienen que estar es al servicio de todos los conceptos operaciones procesos que realizamos en un almacén la dificultad es saber combinarlas todas estas tecnologías que os he mostrado antes de forma rápida pues todas tienen sus características pueden manejar determinadas mercancías sí otras mercancías no depende del producto algunas dan determinadas cadencias cuántas cajas a la hora cuántas prendas a la hora cuántos pales a la hora me mueve esto bueno pues depende de lo que necesites necesitas una tecnología a la otra hay que intentar no quedarse corto pero tampoco sobredimensionar las cosas al final si sobredimisionas pues te vas a tener un sobrecoste tenemos conceptos en la supply chain que hay que tener muy claros como evidentemente ya sabéis el tema del push system o el pull system al final tú tienes por un lado a veces los lanzamientos iniciales lanzamiento inicial que se hace desde el centro de distribución depende un poco del negocio y luego pull que digamos ya son las entregas bajo demanda depende del negocio pues el push o el pull tiene más o menos peso o es una combinación de ambos tenemos en la zona de recepciones pues multitud de operaciones que hacemos de identificación de control de calidad de dimensiones de pesos queremos integrar el pago operador a proveedores almacenaje pues depende de la empresa tenemos diferentes criterios de abc de caducidad de campaña de familia cross docking cuanto más cross docking vamos mejor vamos mejor evidentemente quiero tener lo menos posible la mercancía pero como hago eso de cross docking como hago además para estar integrado perfectamente como comentaba antes algunos de mis compañeros con todos mis proveedores con el fabricante para intentar almacenar lo menos posible picking en que momento me deja de convenir hacer el order picking y pasarme al batch picking normalmente las empresas empiezan haciendo order picking preparación por pedido y luego con el tiempo pues se empieza a justificarse el trabajar por oleadas o por baches o por waves o determinado del producto o determinada línea conviene hacerlo o no hacerlo existen para el picking que no de cada vez yo creo que cobra el máximo protagonismo en los almacenes cada vez yo para mí es la preparación de pedidos el picking incluso el picking nos condiciona a veces incluso la forma de almacenar y la forma de servir y la como de como y a preparar los pedidos todo tiene digamos que estar perfectamente conectado e integrado tenemos pick to voice tenemos pick to light tenemos put to light tenemos conceptos como persons to goods o la persona va a coger las cosas cuando hace el picking o goods to persons no la persona está en un sitio digamos estático y le van viniendo digamos los productos para luego ir preparando los pedidos son diferentes conceptos pero que dependiendo del negocio del cliente de la aplicación pues conviene instalarlos o no tenemos lo que decíamos clasificación oleadas me conviene meter un clasificador no me conviene meter un clasificador en el tema especifición que hago pues hago etiquetado hago enfardado controlo de emisiones y peso incluso quiero controlar el pago a transportistas porque yo controlo a través de mi sistema que soy empresa que lo hacen que incluso por ejemplo Inditex lo hace y descontrola su propio dimensionado y su propio cubicaje y su propio peso y con eso es con lo que pagan los transportistas o clasificación que le como al lago por ruta por tienda por planta por departamento la solución como ya he dicho antes tiene que ser la combinación adecuada de todo esto de todas estas tecnologías de todos estos conceptos para llegar a lo que realmente necesito lo que más se adapta en primer lugar la solución de la logística tiene que estar alineada con mi negocio evidentemente es algo que es no sé cómo decirlo de perogrullo pero tiene que ser así no puede ser que la logística tiene que ir totalmente y el negocio tiene que ir de la mano y por supuesto lo que es la solución de la logística integrada con la supply chain lógicamente lo de que este haga una cosa y el otro otra y el del medio que no sea el centro logístico no esté totalmente integrado no puede ser tiene que funcionar como una orquesta cuando digo esto es que todas esas operaciones que hemos comentado que se hacen en un centro logístico están totalmente interconectadas o sea yo normalmente cuando como preparo la clasificación o la preparación de podidos eso me condiciona como preparo las rutas de expedición o al revés como preparo las rutas de expedición me condiciona como preparo los pedidos y eso a lo mejor incluso me condiciona como almacenador anteriormente todo tiene que estar perfectamente digamos afinado y si uno desafina pues que se oiga lo menos posible y que se solucione rápidamente y seas capaz de adaptarme tiene que ser solución tiene que ser solución flexible cuando digo flexible es que sea adaptable a las variaciones que hay en la demanda a las condiciones del mercado tiene que ser escalable tiene que ser que algo que haga ahora no puede ser que dentro de unos meses se me quede obsoleto sino que si crezco pueda seguir ampliando escalar esa instalación y irla ampliando y esa instalación me siga valiendo tiene que ser de respuesta rápida y ágil como he dicho antes el mundo de hoy nos pide hablaban antes de servir en el día pues servir en el día pues pocos lo consiguen y bueno pero claro lo queremos todo ya lo queremos todo ya entonces la respuesta rápida y ágil es fundamental por supuesto garantizar la calidad de servicio optimizar los costes cuando digo optimizar los costes es que una instalación hay veces que cuando digo optimizar es que a veces esa instalación no puede ser que siempre tenga el mismo coste de instalación y da igual lo que mueva se supone que la instalación es dependiendo de lo que mueva utilizo más o menos la instalación o más o menos zonas pero los costes de instalación tienen que ir un poco acorde porque todos los en muchos negocios hay una estacionalidad y a lo mejor resulta que las has diseñado para ese máximo pero lo hay en otra época de valle en la que no necesitas utilizar la instalación pero no puede ser que el coste de la instalación sea constante si la utilizo menos debería costarme menos a eso me refiero con la óptima situación de costes y facilitar la toma de decisiones las instalaciones muchas veces el tener una información adecuada de lo que me da la instalación lo que no me da tener información de lo que voy a hacer a nivel de control a nivel de informes a nivel incluso de organizar las personas que necesito o no necesito que tengo mucho más control sobre las productividades pues te facilita esas tomas de decisiones el tener una solución logística adecuada a mi negocio el cómo llegar a la solución cómo llegar a la solución digamos esto voy a pasar muy rápido son un poco una serie de pasos si consideramos que hay que dar para llegar a la solución en primer lugar estaría digamos dónde estoy y dónde quiero estar dentro de X años digamos está muy bien decir oye que quiero mejorar lo que estoy haciendo ahora sí pero aparte de mejorarlo dónde cómo vas a crecer cómo vas a evolucionar dónde vas a estar dentro de 3 5 años dónde quieres estar para eso pues hay una fase digamos en la cual pues hay que ver mis históricos mis datos ver las previsiones de crecimiento que luego haré hincapié sobre ellas hacia dónde quiero llegar cómo quiero evolucionar la empresa para luego y luego ver un poco mi diagnóstico de situación dónde estoy qué carencias tengo qué es donde más fallo qué oportunidades de mejora tengo y luego la siguiente fase que sería la 3 y la 4 que es la diseño de la solución logística y el demisionamiento de la instalación y la inversión es cómo llegar dónde quiero estar la primera fase era dónde estoy dónde quiero llegar y la segunda es cómo voy a llegar entonces ahí es donde se diseña la instalación logística para llegar a una instalación que me aporte todo eso que en la fase anterior he definido la previsión de crecimiento aquí digamos de esa slide en la que pongo un poco los pasos que creo que hay que dar para llegar a la solución lo que esté más adecuada uno de los temas más importantes es la previsión de crecimiento y pongo el crecimiento entre comillas lo siento pero es que yo soy mucho de tirar de comillas digo lo de crecimiento porque no sólo cuánto voy a crecer cuando digo es porque a veces con esto es cuando en mi experiencia los clientes a veces ya dicen no pues voy a crecer un 15% anual vale en ventas sí pero y qué más cómo que qué más a ver tienes diferentes líneas de producto vas a creer vas a crecer más en esta o en esta ah pues tiene razón vas a mantener el número de referencias o vas a crecer el número de referencias ah pues es verdad pues todo eso también influye no sólo influye el decir cuánto voy a vender más sino cómo voy a evolucionar la empresa hacia dónde quiero ir voy a crear entonces digo y por eso pongo aquí ventas pero no es lo único a considerar que considerar número de referencias las familias de producto y las líneas de negocio que aquí voy a tener en el futuro si voy a crecer más en una línea o en otra estrategias que tengo que mi tipo de negocio es más un tipo push o un tipo pull o tiene una fase más pull y luego pull una combinación y cómo voy a hacer en el futuro voy a cambiar esa estrategia porque eso también me va a afectar a la forma de funcionar en el almacén puede ser que haga una solución que me valga ahora y luego si mi evolución en el negocio es diferente pues resulta que la instalación ya no me vale porque la estrategia de la empresa no ha seguido para cuando fue creada la instalación la frecuencia de reposición en el destino cliente que repongo todo hablamos de que repongo todos los días que repongo dos días a la semana y luego que más qué tipo de canales de venta tengo tengo que vendo tengo tiendas propias vendo en tiendas multicanal multicanal perdón multimarca vendo a través de mayoristas voy a crecer más a lo mejor trabajo con todos ellos pero en cuál de ellos pretendo crecer más pues todo eso me va a condicionar también la solución logística y por supuesto el e-commerce por eso lo he puesto ahí al final porque al final el e-commerce en todas las empresas cuando yo pregunto cuando preguntamos si el e-commerce ya no todo el mundo es el rinconcito bueno no todo el mundo pero en general no es el rinconcito ya el rinconcito ya empieza a ser un rincón gordo o ya de vendas empresas ya ha crecido bastante y eso hay que ver cómo integrarlo con todo lo demás o hacer una instalación específica por e-commerce porque se está convirtiendo en el core business de mi negocio voy a pasar rápido otra cuestión es importante son las bases de diseño para hacer la solución de logística interna por una base de diseño pues evidentemente es que voy a mover voy a mover cajas voy a mover prendas voy a mover palets voy a mover mercancías que son peligrosas mercancías infamables tengo hay problemas de temperatura cuál es la unidad de carga palets contenedores voy a mover contenedores cajas hay un poco de todo hay bueno hay incluso cosas digamos más específicas como bobinas por ejemplo esa foto que veis ahí es el almacén de bobinas del país lo otro es un almacén de Iberia Cargo en el que se mueven dolis y en las bases de diseño tengo que tener en cuenta pues como he dicho antes la mercancía las líneas de producto los sky use cuántas sky use activas tengo y evidentemente eso es lo que tengo ahora y lo que voy a tener en los siguientes años porque tengo que diseñar una solución que me valga para ahora y para X años después la capacidad de almacén que voy a necesitar ahora y en los próximos años la preparación de pedidos cómo qué números de pedidos día tengo qué líneas por pedido qué unidades por línea y cómo me evoluciona eso en el tiempo evidentemente porque eso precisamente me va a condicionar mucho la solución porque como hablaba antes del tema del picking el tema del picking la preparación de pedidos pues todo eso me va a condicionar mucho qué solución es la que más se adecua a lo que yo necesito evidentemente funcionalidades procesos flujos de materiales qué cadencias requeridas ciclos cajas hora bultos hora prendas hora qué necesito mover y luego pues turnos hay empresas hace poco he terminado un proyecto para una empresa estatal y uno de los condicionantes es que era un turno y no se podía trabajar dos turnos y en cambio otras empresas no y bueno no prefiero trabajar dos turnos y bueno es que si trabajas un turno resulta que la instalación para dar lo que tú quieres necesita que te vas a tener que invertir más bueno pues no importa pero a veces el tema de los turnos también condiciona valores pico 80-90 qué quiero decir con eso muchas veces cuando las instalaciones se dimensionan hay que tener claro para qué valores lo dimensiono para los valores pico para los valores que me cubren el 80% de los días del año el 90% de los días del año hay empresas que tienen unos picos muy importantes en sus centros logísticos pero resulta que si dimensionas la instalación para esos picos resulta que tienes una instalación que te ha costado millones de euros pero que solo digamos le sacas jugo por decirlo así una semana al año entonces no tampoco conviene eso de dimensionar a lo mejor hay que buscar otra solución y tener una solución que te cubra el 80% de los días del año y el otro 20% pues buscamos trabajar más horas o a lo mejor utilizar un almacenito externo no lo sé pero lo que no es importante saber es ni quedarme corto no trabajar por supuesto con medias pero a veces el trabajar solo con picos en el tema del stock yo sí me gusta trabajar con picos porque al final hay gente que no le importa alquilar naves fuera y eso cuando tengo un pico de stock pero yo soy más de la idea de que mi almacén me tiene que si yo hago un almacén mío propio que me cubra mi stock máximo pero a nivel de ciclos de movimientos a veces no hay que sobredimensionar toda esa instalación toda esa tecnología para a lo mejor tenerla no sé muchos días del año pues infrautilizada hay otra serie de requisitos no funcionales en este diseño que son restricciones si la nave es existente a veces me condiciona la superficie la ubicación de muelles qué altura libre tengo qué cargas a misiles tengo hay una normativa aplicable hay especificaciones técnicas del cliente hay que tener en cuenta hay unas condiciones ambientales de temperatura de nivel de ruido de humedad de polvo a veces hay un presupuesto al que te tienes que ajustar el cliente te dice no no es que el presupuesto que tengo de inversión es este y de ahí no me puedo pasar o un presupuesto de explotación que es este y de ahí no me puedo pasar experiencia de la empresa y cultura de la empresa a veces las empresas pues les cuesta el pasar a lo mejor digamos de una instalación muy manual algo automatizado o empezar a meter más automatización porque a lo mejor el perfil de las personas que tiene no es el perfil adecuado para gestionar ese tipo ese tipo de instalaciones y hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas la cultura y la experiencia de la empresa y luego como he dicho un poco el plan estratégico la empresa a nivel estratégico hacia donde quiere hacia donde quiere crecer hacia donde quiere ir la evaluación de alternativas normalmente cuando en esto de las de las soluciones logísticas no solo hay de a veces llegamos a una solución a veces hay varias y esas varias pues tienen sus pros tienen sus cortas en sus contras y hay que un poco evaluar cuál es la más adecuada lo primero o lo que más se suele mirar es el plazo de recuperación de la inversión el payback eso es una de las cosas que más se miran que más los clientes más miran y al final pues bueno en estos tiempos de crisis de estos años pues difícilmente alguien se lanzaba a hacer una inversión si no veía una recuperación de la inversión en poquitos años hay empresas que a lo mejor por menos digamos no sé si no tengo un retorno de inversión en tres años es que ni me lo planteo ahora ya tres cinco años ya empresas que se lo empiezan a plantear e incluso más años si empezamos a tener en cuenta otros condicionantes que a lo mejor me condicionan el tomar esa decisión de si lanzarme con esa solución estamos hablando de diferentes alternativas tengo que ver ventajas desventajas a nivel técnico a nivel de flexibilidad de versatilidad de escalabilidad de velocidad de agilidad de respuesta de calidad de servicio al cliente de optimización de costes como decía antes automatizar vuelvo a insistir no hay que automatizar por automatizar hay que tener en cuenta repito el tema del payback es verdad que la automatización me lleva a reducción de errores me lleva a una reducción de costes operativos me lleva a un mayor control hay que ver el tema del cambio de cultura que es un poco lo que comentaba antes automatizar normalmente lleva a lugar a una mayor estandarización y una creación de disciplina pero es verdad que también nos lleva a veces a una menor flexibilidad menor capacidad de improvisación que a veces eso cuesta porque nosotros somos mediterráneos somos latinos y nos cuesta el poder saltarnos un pasito y probé de improvisar porque tengo prisa no no si a lo mejor tienes la instalación con una determinada ya solución con algo de automatización ya los pasitos son los que son y luego fiabilidad a la información vuelvo a insistir en que esa fiabilidad a la información me va a facilitar la toma de decisiones al final con todo esto a lo que llego es una solución intralogística en la cual lo que tengo es un leyado preliminar un alcance de suministro unas calidades una descripción funcional unos flujos de materiales unas cadencias ciclos unos costes unos plazos con esta solución digamos es un poco la fase que os he contado de como los pasos que debería quedar y a los siguientes sería empezar con la fase de evaluación y contratación de proveedores aquí lo que digamos es una solución preliminar o conceptual y luego durante la fase de tenderin con proveedores esta solución se afina cuando digo se afina es que los proveedores a veces sobre esa solución pues aportan cosas o incluso la solución se cambia o se cambia parcialmente porque dando vueltas resulta que llegas pero yo considero que hay que hacer siempre este ejercicio antes y luego ya lanzarte a lo que es la evaluación y la búsqueda y contratación de proveedores el cómo hacerlo es un poco como lo que estaba diciendo antes yo lo que sí os animo es que lo hagáis cuando digo lo hagáis es que si yo me estoy planteando ampliar optimizar mejorar mi almacén si le dedique el tiempo que eso necesita no estoy hablando de poner un parche estoy hablando o a lo mejor sí pero la idea lo suyo no es poner un parche sino es intentar hacer algo si tuve la solución que me valga para mi negocio en los próximos cinco, seis años diez años y me tengo que plantear dónde estoy y dónde quiero estar y eso requiere un tiempo cuando digo un tiempo no estoy hablando de depende del proyecto y de la complejidad de la empresa puede ser que este a lo mejor es todo este proceso de llegar de diseño definiciones y llegar a la solución logística pues será a lo mejor seis semanas dos meses y en otros casos podemos llegar hasta seis meses pero vamos no más la media digamos que son tres meses el con quién hacerlo puedo hacer hacerlo con un equipo interno hay empresas que tienen gente que se puede dedicar a esto pero cuando digo que se puede dedicar a esto es que se dedique a esto no que se dedique a esto en los ratitos que tiene o que digamos que sea un equipo que esté enfocado en esto y digamos que un problema que puede tener es que a lo mejor está enviciado por el día a día algunas veces nos encontramos con el típico comentario de es que ¿y por qué lo decís así? porque siempre se ha hecho así ya bueno pero hay que cuestionarse las cosas y entonces a veces digamos es digamos el hacerlo con alguien interno tiene la ventaja de que nadie mejor que el cliente conoce su negocio eso por supuesto es indiscutible pero es verdad que el día a día a lo mejor no le permite dedicarle el tiempo a una cosa como esta que se requiere y puede estar digamos tener ciertos vicios otra opción es hacerlo con una consultoría una ingeniería logística como podemos ser nosotros lógicamente que digamos pues tiene esa visión no contaminada de lo que es la empresa el negocio los procesos logísticos y demás y que aparte pues hombre puede aportar el haber pasado por diferentes empresas sectores proyectos que digamos pues pueden adaptar determinados procesos soluciones a la del cliente que en ese momento tengas en frente la digamos la parte que tiene menos es que pues evidentemente no conoce tanto el negocio como el propio cliente pero bueno ahí tiene que haber una fase de entendimiento yo siempre digo que en estos proyectos no es un proyecto de cliente si se cuenta con consultoría no es un proyecto de consultoría es un proyecto de cliente y consultor tenemos que ir de la mano o sea no tenemos que ir de la mano porque al final es la solución que tú vas a quedar y yo quiero hacerlo bien pero tenemos que ir de la mano de principio a fin y la tercera opción es hacerlo con integradores los integradores hay grandes integradores en España y integradores que tienen muy buena mucha experiencia saben mucho de soluciones y saben mucho de productos pero ya a veces tienes la duda de que tiene más peso si las soluciones o el producto y como antes también comentabais me parece alguno de vosotros no todo el mundo hace bien de todo ni todo el mundo es bueno en todo entonces primero hay que buscar la solución y luego en función de la solución voy a buscar los mejores que me aporten esa solución porque no todos hacen bien todo ahora ¿qué tiempo me queda? perdóname Ricardo ¿qué tiempo me queda? vale bueno pues no he calculado os voy a a contar un ejemplo práctico ¿vale? un ejemplo práctico que es una empresa del sector textil una empresa turca que se llama se llama Cotton que se llama Cotton seguramente no será muy familiar para vosotros porque Cotton ahora mismo nada más que tiene presencia en Europa en Turquía y en países limítrofes y os voy a contar un poco el proceso que llevó o ha llevado llegar a la solución logística de Cotton y digamos que durante este proceso pues ha habido cosas que se han hecho bien y cosas que no se han hecho tan bien y bueno es un poco para poco que veáis cuál es ese proceso un poco os cuento muy rápidamente Cotton es una empresa de Fashion Retail del sector textil tiene es una empresa empresa turca fundada en 1988 tiene diferentes secciones mujer hombre niño ole digamos que es la lo diré la sección joven como puede ser un bulamber o un berska pero digamos es chica y chico digamos metido en la misma y los accesorios que allí pues tenemos todo lo que sea complementos zapatos bolsos bisutería todo está metido en accesorios en el año 2013 Cotton tenía unas ventas de 45 millones de unidades y tenía 450 puntos de venta 375 en Turquía y 75 en otros países vale y la idea era bueno Cotton en ese momento y tiene digamos la idea perdón era hacer un nuevo proyecto que era un centro logístico para las secciones de señora de niño y de accesorios la idea era esta porque digamos esa parte era la que llevaban en centros logísticos propios y en cambio Caballero y Ole que se me olvidaba lo tenían externalizado entonces primero las previsiones de crecimiento como os decía antes fundamentales en el año 2013 pues teníamos 45 millones de unidades teníamos un 80% de prenda doblada y un 20% de prenda colgada Cotton su estrategia es tanto tanto la prenda doblada como la prenda colgada la recibe de esa manera la doblada la recibe en cajas y la colgada recibe ya colgada y la envía a las tiendas colgada no todas las empresas del sector textil trabajan de esta manera y tenían una estrategia de push y pull que en el mundo textil bueno os lo voy a contar pues no estéis familiarizado con ello digamos en el sector textil hay siempre dos campañas campaña de verano campaña de invierno y en cada una de estas dos campañas hay un primero un proceso push que digamos es el envío de iniciales a las tiendas que son función de los comerciales y la estrategia comercial y el y digamos y la vida de venta de un producto pues se lanzan los nuevos productos a las tiendas y luego hay una un tema de pull que ya es la parte de reposición ya en función de lo que se haya vendido pues ya las tiendas y los comerciales son los que más se vende lo que menos se vende las tiendas oye que me falta la M que me falta la S me falta la L este modelo mándamela y estamos en la reposición como veis aquí ellos tenían un 76% de push o sea una estrategia muy fuerte de envío de iniciales a clientes y digamos una reposición de sólo del 24% cuando yo esto empecé a finales de 2013 en primeros de 2014 en este proyecto con Cotton las tiendas hombre no voy a decir que era un bazar turco porque si me llora bien de Cotton me daría un Capón pero no es tampoco era eso pero si es verdad que hago un poco de sensación de que estaba todo un poco demasiado apretado digamos las perchas demasiado apretadas las baldas demasiado llenas y vas al pequeño almacén y todo que tienen todas las tiendas y estaba aquello que no podías ni moverte porque la estrategia de envío inicial era tremenda eso evidentemente pues Cotton lo quería corregir cortantamente una estrategia de que tiene un número de referencias activo muy alto muy alto y diferencialmente con otras empresas de otros estiles es muy alto o sea una gran variada de referencias y vende pues como tiene muchas referencias las unidades por referencia vendidas es bastante bajo comparativamente con otras empresas del sector y digamos lo que se planteó inicialmente fue un crecimiento con vistas a 2018 2014-2018 hablamos de un crecimiento anual del 30% un crecimiento anual del 30% nada más y nada menos referencias en un principio no no referencias vamos a mantener el número de referencias activas en el mundo del estilo hay una serie de referencias que llaman las básicas los básicos que son referencias que se repiten todos los años y hay otras referencias que son moda que se crean para ese año y mueren pero digamos que a nivel general ellos mantenían la idea de mantener las mismas referencias activas durante los siguientes años mantener el mismo nivel de prenda doble de prenda colgada pero si como veis el tema de push bajarlo al 55% y el tema del pull subirlo al 45% el tema del pull como veis es casi duplicarlo el tema del pull precisamente es lo que genera normalmente una subida de stock en los almacenes brutal porque lo que es los envíos iniciales los envíos iniciales la idea principalmente es que son los ensos iniciales es que lleguen al centro logístico y lo que estén en el centro logístico es como mucho unos días cuando empecé con cotón en la época de push digamos el ciclo de cuando llegaba en la época de push las prendas al centro logístico eran 5 o 6 días ahora ya están en 3 entonces digamos que no es un cross docking evidentemente puro pero en cambio como el picking de reposición toda la parte de reposición es lo que tienes estocado y lo tienes que tener preparado en función de toda esa estrategia de reposición entonces ese crecimiento en el pool iba a provocar un crecimiento muy alto en el nivel de stock aquí he hablado del tema de surtido no surtido pero no quería enrollar mucho con eso el tema de surtido ya que lo pongo porque lo entendáis si no lo conocéis es que en las estrategias de venta de push dependiendo del país pues digamos que tú tienes una curva de venta en lo que se refiere a tallaje normalmente pues a lo mejor imaginaos es para un mismo modelo color lo que se venden son las M y las L entonces me viene el proveedor preparado un surtido que me tiene dos M dos L una XL una XXL una XS y una S entonces eso ya me viene preparado el proveedor y tal cual lo envío a la tienda ya te lo envío a la tienda en ese push lo que más se vende qué tallas son las que más se vende esto que ocurre que con el tiempo Cotton donde va a crecer más es a nivel internacional cuanto más te internacionalizas es más difícil la preparación del surtido porque dependiendo del país ese surtido el surtido idóneo no es siempre el mismo en España todos más o menos tenemos tenemos una media de altura sabemos que tallas se venden más que venden menos hay sitios que la gente le gusta ir más ajustadita menos ajustadita y tenemos un perfil de venta pero en otros países dependiendo del país ese surtido idóneo va cambiando entonces según te internacionalizas ya no te empieza a digamos compensar tener preparado ese surtido previamente y entonces el surtido empieza a bajar en porcentaje en 2018 la idea era tener 950 puntos de venta cuando tengo puntos de venta es que Cotton que eso no lo he comentado la mayoría es puntos de venta porque no solo son tiendas propias la mayoría son tiendas propias franquicias a nivel las tiendas internacionales son todo tiendas propias pero en Turquía si tiene digamos un 60% son tiendas propias y el otro 40 pues son son Corners Shopping Shops y trabajan a través de algún distribuidor pero vamos el 60% son tiendas propias y la idea como os decía era este nuevo centro logístico para esas determinadas secciones uno de los principales temas por supuesto que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una solución logística y estimar si al final es la adecuada o no y sobre todo para ver el payback es el coste por operario y en Turquía el coste por operario es de 11.000 12.000 euros por operario coste empresa un coste evidentemente muy bajo la mano de obra y es muy baja con lo cual el justificar digamos una automatización de determinadas cosas es bastante complicado porque allí digamos incluso a veces bueno pues cuando yo empecé a visitar los centros logísticos almacenes de Cotton y algún otro cliente turco que ya hemos seguido trabajando allí en otros proyectos pues hay muchísima gente porque digamos es la gente es lo del operario es muy barato entonces al final la solución en la que llegamos aquí fue una solución en la que la parte digamos de boothsing digamos de recepción de almacenaje todo era absolutamente manual o sea bueno pues almacen de escena de paletas luego teníamos una zona como tienen muchísimas referencias luego teníamos una solución digamos de mezanins o pasillos elevados donde teníamos digamos almacenaje de cajas y sobre las cajas se hacía el picking porque cada caja digamos era una referencia y luego ya teníamos incluso y para hacer el picking pues los que teníamos más referencia ya hacíamos un picking en el suelo o sea el diseño era un picking en el suelo simplemente pues eran palés monoreferencia que podía ser la altura más la primera o la segunda altura del almacén de paletas o paletas puestas en el suelo y cada una era una referencia o tener palés en los cuales cada digamos que le hemos llamado tower parece teníamos columnas y cada columna era una referencia y con esto digamos la solución era más que suficiente y el automatizar esto el retorno de la inversión o el pedaje no salía era altísimo y no parecía ni por asomo la idea de automatizar la idea con todo esto era ya estábamos condicionados con una nave que Coton tenía o que estaba perdón esa nave no la tenía perdón estaba en construcción y tenía en idea de comprarla era una nave de 25 mil metros cuadrados y en esta nave pues como veis ya hay unos condicionantes veis dónde están los muelles bueno pues tienes los muelles digamos en una esquina por decirlo así bueno pues y resulta que aquí además de todo esto que os he dicho aparte de meter eso querían meter la logística inversa y se quería meter incluso el almacén aduanero que es un poco lo que veis ahí y luego bueno se distribuyeron pues todas las zonas y en el año 2014 se decidió que todavía se iba a continuar de forma manual aparte en el 2014 tampoco daba tiempo a hacer otra cosa que no fuera sencilla sinceramente cuando empezamos con esto fue en primeros de 2014 con los de 2013 y se iba a seguir funcionando de forma manual me voy a meter solo en la parte de solución de prenda doblada porque si no no va a dar tiempo cuando veis GOH es garment hangers que son la prenda colgada que luego digamos en la parte de nivel suelo estaría principalmente la prenda doblada y luego ya en mezanines que irán creciendo y va a estar toda la parte de prenda colgada y la idea era incluso la preparación de pedidos pues si empezar a trabajar por oleadas pero trabajar por oleadas preparar oleadas con carritos y luego digamos hacer un punto store digamos tener unos destinos que eran los clientes pero reparto absolutamente manual puede ser un ruedo típico como puede ser este o puede ser pues como tenían muchas tiendas pues montar una estenterita en que cada caja era un destino absolutamente manual eso en 2014 pero en 2015 ya empezábamos a hablar de unas cifras que ya había que plantearse otras cosas empezábamos a hablar que necesitábamos ya se empezaba a trabajar por oleadas pero ya empezábamos a bajar de que necesitábamos una clasificación por hora de 12.000 prendas a la hora no hablo de eso de la parte de prenda doblada 12.000 prendas a la hora y dices bueno pues y entonces ya con esa cifra y luego aquí se lo tengo puesto y para 2017 esa cifra ya empezaba a ser ni que necesitaron una necesidad de 22.300 prendas a la hora bueno prendas unidades a la hora cuando digo unidades a la hora porque el surtido es una sola prenda el surtido digamos es un grupo de prendas pero van a meter una bolsa pero bueno son unidades a la hora que tenía que tratar ya sea de forma anual o hacerlo con un clasificador entonces aquí y luego en la parte de expedición el total que me salía era que tenía que me salían unas 600 en 2017 hablábamos de unas 600 cajas a la hora entonces aquí ya en el año 2015 lo que se planteó es toda la parte de almacenaje toda la parte de almacenaje de picking era así totalmente manual pero eso iba a alimentar a un clasificador veis ahí un clasificador y luego desde ese clasificador ya se montaba en una serie de transportadores en las cuales había una zona intermedia en la cual de forma automática pues se hacía el etiquetado se hacía el pesado y luego tenía una línea de transportadores que bueno por las necesidades y cintas cajas a la hora tampoco necesitas un sorter de expedición como tal pero al final son los transportadores que hacen de shipping sorter de sorter de expedición digamos con diferentes salidas que podrían ser rutas perfectamente pero que no necesitas con cintas cajas a la hora tampoco necesitas un sorter como tal sino un transportador que está de clasificador ¿cómo llegamos a esta decisión? bueno en la parte de arriba pues como os decía seguía creciendo la parte de la colgada primero se hizo se planteó la idea del sorter digamos dentro de Coton por supuesto bastante novedosa había gente novedosa hay digamos unos perfiles hay perfiles desde gente muy de operario y luego los perfiles digamos que están ya en carros directivos son gente muy profesional yo nunca había trabajado en Turquía y sinceramente me he sorprendido son gente que normalmente ha estudiado en Europa ha viajado un montón no ha trabajado en empresas multinacionales y luego el director de logística para haceros una idea pues había trabajado años en DHL y bueno pues el tema era pues bueno un poco el DAFO digamos o el SWOT en inglés de lo que es poner un sorter que se planteó eso luego ¿qué sorter son los más adecuados para tratar prenda para tratar prenda doblada y digamos que aquí pues yo considero que hay dos opciones principalmente que está el split tray sorter que es este que veis aquí que es un es un sorter de bandejas que la persona puede poner directamente o a través de un índice una automática o poner directamente con la mano en las bandejas la prenda y luego cuando llega al destino las bandejas se abren y caen directamente en la caja ahí en el ejemplo la fotito la fotito que viene aquí en vez de ser una prenda es un libro y por ejemplo Logista tiene una solución de este tipo y luego está el Crossbell Sorter el Crossbell Sorter aquí en cambio no puedes poner la prenda directamente a digamos en la en el propio Crossbell es banda cruzada digamos lo que tiene son unos carritos que tiene una banda cruzada cuando llega al destino gira y digamos hace caer la prenda en el destino y aquí pues bueno el Crossbell Sorter tiene otras prestaciones digamos tiene unas prestaciones más amplias en cuanto que gama de productos que gama de pesos que gama de dimensiones puede ser capaz de mover también digamos tiene unas posibilidades a nivel de flujos mayores y pero bueno aquí en vez de caer directamente en la caja pues tienes que montar unas rampas de salidas unas rampas o una tolva una rampita para que haga la prenda y necesitas una inducción que es como aparece aquí tarjeta amarilla tarjeta amarilla dos minutos dos minutos vale estudiamos el payback por supuesto el payback comparando el Crossbelt y el Split Tray Sorter como veis el resultado del payback fue que el Split Tray Sorter fueron dos años y medio y el Crossbelt Sorter hablamos de casi cinco años aún así digamos seguimos un poco dándoles vueltas y digamos se vio un poco las diferentes características de uno y otro en lo que se refiere a la forma de inducir las prendas en la forma de descargar las prendas y en los posibles flujos o cadencias que se podían conseguir luego la zona de expedición pues como decías antes de llegar a expedición tenías toda esta zona automatizada de etiquetado de cerrado y al final quedó este digamos procesos en la cual tenías la parte de manual de almacenaje y picking pero luego ya a partir del sorte el sorte preparaba los pedidos las prendas que hay en las cajas y luego las cajas llevan directamente las sortes de expedición que los sacaba por las determinadas rutas el año 2017 este almacén ya estaría absolutamente lleno déjame un minuto porque aunque pareja que no me voy a terminar no he terminado porque hay una segunda fase en esto Cotton toma la decisión de que esto se le queda corto digo voy a gastarme el dinero de una nave que en 2017 ya la voy a tener petada no y entonces decide no hacerse con esa nave y volverse a replantear todo esto pero con un horizonte mucho más largo estamos hablando de 2014 2021 un horizonte mucho más largo porque en la anterior nave estábamos diciendo una nave que en 2017 ya se me iba a quedar pequeña entonces dijo pues no voy a plantearme un horizonte mucho más largo las producciones de crecimiento se actualizan principalmente son iguales lo único que varía es que si hay un crecimiento en las referencias que eso me afecta en las unidades como crezco en volumen y crezco en referencias las unidades por referencia son algo inferiores y entonces aquí volvemos de repente si empezamos a mirar el tema de meter un almacenaje automatizado ¿por qué? porque estamos hablando ya de años de 2018, 2019 y 2020 y 2021 en el cual ya los crecimientos van subiendo un 30% anual y entonces volvemos a plantearnos el tema de meter un almacenaje automatizado y aquí empezamos a ver en el cual tenemos un retorno de la inversión de 8 años 8 años sigue siendo un payback bastante alto abajo veis una comparativa con un almacén autoportante porque ¿qué ocurría? Cotton había cambiado opinión pero había cambiado de nave y resulta que había cogido otra nave que ahora os enseñaré un poco cómo es pero una nave que tenía 12 metros de altura y teníamos que meter los mini loads dentro de esa nave pues sinceramente si no hubiera hecho eso y lo que hubiéramos hecho fue hacer un almacén autoportante en el cual puedes tener porque claro las necesidades de aquí eran más de almacenaje que de flujos habían necesidades importantes pero mantaba más la capacidad de almacenaje que necesitábamos podríamos haber montado con un silo autoportante de 20, 21, 22 metros de altura digamos hubiéramos tenido un retorno de inversión de 5 años de 5,8 veo aquí y en cambio con la opción de tener que meterlo dentro de la nave pues resulta que eran 8 años la nave ya estaba construyéndose y al final tenía que ser así pero si realmente se hubiera tomado la decisión de otra manera lo suyo hubiera sido hacer un almacén digamos un silo normalmente adyacente a la nave y en la cual hubieras tenido la zona de almacenaje y hubieras tenido un payback mucho más corto y ya termino lo que acabó aquí al final con todo este nuevo digamos este nuevo rediseño es al final en Cotton tenemos una instalación totalmente automatizada Cotton al final aquí aunque el retorno de inversión hay visto que era un payback de 8 años la dirección de Cotton si tuvo muy en cuenta otras cosas a la hora de tomar la decisión él sí pensó que él sí piensa que el meter toda esa automatización le va a ayudar a digamos tener más controlada su estrategia tener más controlada sus números tener más controlado los errores porque ahora mismo en Cotton nos hemos peleado mucho con el tema de los datos y muchas veces los datos veías que no eran fiables o no se fiaban de ellos entonces dice es una manera de cambiar la cultura de la empresa y con un retorno a inversión de 8 años por eso a veces estas decisiones no solo es el plazo de recubre de inversión sino hay gente que decide en función también de la estrategia y termino lo único que ya tenías aquí al final ya tenemos una instalación absolutamente automatizada desde las entradas hasta el almacenaje hasta la preparación de pedidos en el shorter y hasta el shorter de expedición y nos queda esto que es ahora lo que tenemos al final Cotto lo que se ha ido es un nuevo centro logístico pongo dos por 20.000 metros cuadrados porque es una nave encima de otra yo realmente este tipo de centros logísticos en España no los conozco pero estos son dos centros logísticos uno encima de otro como veis con muelles arriba y muelles abajo esto en Turquía es bastante típico y lo que tienes es un centro logístico tienes dos naves de 12 metros cuadrados una encima de otra y con muelles arriba y abajo normalmente lo que tienes es una rampa por el lateral por el cual accedes a los muelles arriba y luego todo un muelles abajo la nave de arriba que son 20.000 metros cuadrados es la que se ha destinado a prenda colgada y la nave de abajo es la que se ha destinado a prenda doblada en el nivel 1 tenemos como veis están todos los muelles y tenemos la entrada hay unos muelles de entrada y luego tenemos el mini load que hablábamos en la primera fase eran 14 pasillos y luego en la segunda fase porque es otra cosa que no he comentado normalmente los proyectos hay que intentar fasearlos cuando son además a 21 años lo suyo es que lo hagas por fases digamos para que digamos un poco optimizar la inversión y luego para ver a lo mejor dentro de 3 años si realmente estoy de donde debo estar y si luego lanzo la siguiente fase o no por eso hablaba antes de planificador de inversión luego tienes en el nivel 2 tenías un el clasificador de expediciones y en el nivel 3 y 4 que veis ahí la slide tenías el clasificador de prendas que hay dos clasificadores uno el nivel 3 y el nivel 4 el nivel 3 cubría la fase 1 y en el nivel 4 la fase 2 el nivel 4 el nivel 5 el nivel 3 que también様